En conferencia de prensa, los representantes de Linaigem y los integrantes de la expedición científica de la Universidad de Ohio State University, liderados por el paleoclimatológico Lonnie Thompson, explicaron el trabajo que realizarán en el nevado Huascarán que permitirá conocer las condiciones ambientales pasadas, como la temperatura, la precipitación y la química del aire preservadas en las capas de los glaciares. El objetivo y la misión principal de esta expedición es salvar una historia del clima de aquí de hace 20.000 años, una historia que va a hablar no solamente de los cambios en el clima, pero también de la historia del niño, de cambios volcánicos. Entonces lo más importante es salvar esta historia antes de que se derrita el Huascarán. En el distrito de Manco se informaron que perforarán el hielo glacial del nevado Huascarán hasta llegar a la Roca Madre y sacarán hasta 167 metros lineales de hielo para luego realizar una serie de estudios. La historia va a ser de 20.000 años y es la más larga historia que se va a obtener que está cerca del Ecuador. ¿A cuánto de cuerpo humano se va a llevar con ustedes para hacer esta expedición? ¿A cuánto qué? ¿A cuánto de cuerpo humano? ¿A cuántos integrantes? ¿A cuánto de personas van a llevar en la expedición? En nuestra team, tenemos 8, tenemos 3 personas de Inahim. Some personas van a la alpine huta, some van a la drilla. Tenemos 15 porters, tenemos 5 mountaineers que van a llevar a esta expedición. Así que la logística de hacer este proyecto, de poner a la gente arriba y de poner a la cobertura de hielo, involucra a toda la comunidad. No puede ser hecho sin el apoyo local para hacer estas cosas suceder. Vamos a hacer 8 de la Universidad de Ohio, más 3 personas de la Inahim. Hay 5 guías de montaña, 15 porteadores y vamos a estar distribuidos de diferentes maneras. Algunos se van a estar en el refugio, otros en el col y otro menor número irá hasta el pico sur. Los expedicionarios permanecerán en Nevado un mes. Esta es una de las oportunidades únicas para el Perú, ya que esta expedición, que cuesta casi un millón y medio de dólares, está financiada por la Nacional Essence Fundación de Estados Unidos. Estamos. No hay nadie que haya estado allí, según determinar cuánto es el pico sur. Así que no sabemos cuánto tiempo será el registro, pero esperamos que brille el pico sur en el pico sur sur. Sí, la respuesta es sí, se piensa llegar hasta el pico sur, de la que nadie ha obtenido ninguna información. Entonces, no sabe qué tan gruesa es la capa de hielo, ni qué tan larga puede ser la historia de ahí. ¿Qué trabajos se van a realizar? ¿Cuál es específicamente el trabajo a realizar? En el Huascarán. ¿Cuáles son las tareas que harán en el glacia? La tarea principal es la drilling de hielo. Ellos vienen en secciones de un metro. Ellos tienen que estar instalados en picos, debajo de la superficie, hasta que los puñadores puedan llevarlos abajo. Pero también vamos a usar un radar para sonar, para maparar el profil de abajo del glacia. Y también vamos a maparar la superficie del glacia. Y desde eso podemos calcular el volumen de hielo y el volumen de agua. La tarea principal es perforar y extraer los núcleos de hielo, tanto del col como del pico sur. Pero también traemos un radar con el que pensamos hacer un mapa de la madre roca y ver qué tan gruesa es la capa de hielo para determinar cuánta agua hay en el Huascarán.